¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. La Iglesia celebra hoy la fiesta de San Andrés, apóstol, y el Evangelio es aquel cuando Jesús, caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón y Andrés, que estaban echando la red en el mar, y los llamó diciéndoles, venid conmigo y os haré pescadores de hombres, y ellos al instante dejaron las redes. En este pasaje contemplamos la hermosa vocación de este apóstol. Toda vocación comienza con una llamada del Señor, sígueme. En el caso de Andrés, era una invitación a dejarlo todo y a vivir en compañía de Jesús. En otros casos, era una invitación a vivir la santidad en el matrimonio, en el trabajo, en la profesión, donde sea. Lo importante no es el lugar o la ocupación, sino la respuesta que demos al Señor, porque de ella depende todo. Vamos a reflexionar cómo fue esa llamada de Andrés. Nos dice el Evangelio que era pescador, y en el momento de pasar Jesús y hacerle la invitación, Andrés dejó las redes. ¡Qué hermosa esa respuesta pronta y generosa! Fijémonos que Andrés no pone ninguna traba. No le dice, voy más tardecito, Señor, déjame que por lo menos limpie la red y recoja todo, lo guarde en casa, arregle mis asuntos, me despida de mis familiares, comparta un ratito con ellos, y entonces, después que deje todo en orden, te sigo. No. Si Andrés hubiera hecho eso, posiblemente hoy no sería San Andrés. Decía San José María Escrivá de Balaguer, la vocación exige renuncia, sacrificio, pero qué gustoso resulta el sacrificio, qué paz y alegría se experimenta si la renuncia es completa. San Andrés es un ejemplo palpable de esto. Nunca se arrepintió de haberlo dejado todo por seguir al Señor. En cambio, en contraposición, podríamos pensar en aquel joven rico que no quiso seguir a Jesús por estar apegado a sus riquezas. De él ni siquiera nos ha llegado su nombre. ¿Habrá sido feliz el resto de su vida por preferir disfrutar de sus riquezas en vez de seguir al Maestro? ¿Y ahora que ya ha muerto, se pudo llevar siquiera una moneda al otro mundo? ¿Verdad que hubiera sido mejor que lo hubiera dejado todo, aunque eso le supusiera un poco de renuncia? Posiblemente hoy lo estaríamos venerando como santo, y él habría conseguido un grandísimo puesto en el cielo. Pero no, no quiso. Como mucha gente no quiere dar ese salto de dárselo todo al Señor. Y no me refiero solo a quienes Dios llama a la vida consagrada, pues la vocación a las santidades para todos. Que no digan los casados, bueno, eso no va conmigo. Sí, contigo va. Porque también tú has escuchado esa voz de Dios que te dice, sígueme. Sígueme a una mayor santidad, a una mayor entrega, a renunciar a ese pecado, a entregarte más, a ponerme a mí en primer lugar en tu vida. Cada uno, hermano, tiene sus redes, las cuales muchas veces nos atrapan por no querer soltar. Sería bueno que en este Adviento meditaras seriamente delante del Señor, cuáles son esas redes que Él te está pidiendo dejar. Y si no lo ves, pídele a la Virgen en un momento de oración en silencio, pídele desde lo más profundo de tu corazón, Madre, muéstrame cuáles son mis redes. Y no dudes que ella te las hará ver. Otra cosa es que tú te quieras enterar, porque somos muy listos cuando no nos interesa escuchar. Sin embargo, les voy a dar la receta completa. Una vez que la Señora te las muestre, entonces le pides, ahora, Madre, dame la gracia de dejarlas para seguir a tu Hijo. Y si se lo pides con fe, un día y otro día te escuchará. No lo hará de inmediato, pero trabajará en ti si tú no le pones obstáculo. Pero debes repetir muy frecuente a lo largo de tu vida esa petición, que yo vea mis redes y que sea capaz de dejarlas para seguirte, Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!